El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, rindió su primer informe de actividades en la Asamblea Legislativa y esta es la crónica. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal, presentó por escrito su primer informe de gobierno ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dijo que la Ciudad de México ha dado muestras de solidez y tolerancia. Mi gobierno ha actuado para garantizar en todo momento el bien jurídico mayor que es la protección de la ciudad y la vida de sus habitantes. El mandatario capitalino señaló que en este periodo se han presentado en la capital del país más de 2.370 manifestaciones de estas, 1.611 equivalente al 68%, son por problemáticas ajenas a la Ciudad de México. No promoveremos escenarios violentos ni caeremos en provocaciones que nos origen a tomar decisiones equivocadas. No reiviré mis responsabilidades ni tampoco las consecuencias de mis decisiones. La tolerancia es símbolo de fortaleza, nunca de debilidad. Dijo que las afectaciones a la vida cotidiana de la ciudad generan justificada indignación por ser el costo de la capital del país y expresó su solidaridad con toda responsabilidad a los habitantes de la Ciudad de México. Aquí reitero que quien ataque a la ciudad encontrará la respuesta de la ley, evocando a Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Reiteró que su compromiso es con los habitantes de la Ciudad de México. A ustedes me debo y a ustedes respondo. He gobernado y lo seguiré haciendo de frente a la ciudadanía, asumiendo con responsabilidad los costos políticos que ello implique. Informó que solicitará al gobierno federal la creación de un fondo de capitalidad orientado al apoyo extraordinario a los capitalinos por afectaciones propias de su condición política. Dijo que posicionará a la Ciudad de México como la capital social, ejercerá la función pública con respeto y restrito a los derechos humanos, promoverá la accesibilidad universal a los servicios con independencia de las capacidades físicas o condición social, fomentará el desarrollo humano con equidad e inclusión social e impulsará la reforma política para la Ciudad de México. Seguiré trabajando coordinadamente con el gobierno federal. Todos vivimos en México y por México. Uno de los objetivos fundamentales de mi administración es lograr la consolidación de la reforma política de la Ciudad de México, de su reconocimiento, de su autonomía. Finalizó convocando a todos los sectores a ir juntos por el futuro de la Ciudad de México en un solo frente para lograr su transformación. El diputado Víctor Hugo Lobo respondió el mensaje y posteriormente le entregaron por escrito 20 preguntas de distintos diputados, las cuales responderá de igual manera por escrito y las entregará en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Les ha informado Luis Pérez Cautaz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.